Vamos a transmitir en YouTube también. Hola a todos y todas, gracias por participar en esta actividad. Les quiero dar la bienvenida a este webinar organizado por el Centro del Patrimonio en el contexto de su curso de Storytelling, Construcción de Relatos Patrimoniales. Mi nombre es Karen Gólez, soy encargada de Educación Continua del Centro del Patrimonio y hoy nos acompaña la profesora, subdirectora de Investigación del Centro del Patrimonio y jefa de programa de este curso, Jimena Arizaga, el profesor de nuestro curso, Nicolás Morales, y nuestro coordinador de extensión, Gilter González, que va a estar atento a sus preguntas. Vamos a revisar brevemente el programa del día de hoy. Voy a comenzar introduciendo nuestro curso brevemente. La profesora Jimena Arizaga nos contará sobre la ruta turística, provincia de Chañaral, tres relatos y seis itinerarios para activar el territorio turístico. El profesor Nicolás Morales se va a exponer sobre puesta en valor y articulación de la ruta patrimonial Teara o Rapanui, los caminos de Rapanui. Y finalmente vamos a dar espacio a comentarios y preguntas que nuestro coordinador, Gilter González, nos va a transmitir. Entonces, vamos a hablar brevemente de nuestros cursos. Nuestro curso de Storytelling, Construcción de Relatos Patrimoniales, es un curso online, clases en vivo. Comienza el 4 de agosto y termina el 29 de septiembre. Es, a través de Zoom, son ocho sesiones en horario de tarde, cada jueves de 6 a 9. Tiene una duración total de 24 horas y la jefa de programa es Jimena Arizaga, que también participa como profesora, y el profesor Nicolás Morales. Tenemos una serie de becas a las que pueden participar. Si podemos mostrar, por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos una serie de becas cada semestre a las que pueden postular. Pueden postular a través de centropatrimonio.uc.cl, pueden hacer su matrícula en educacioncontinua.uc.cl, y pueden hacer sus postulaciones en centropatrimonio.uc.cl. Entonces, la primera persona en exponer va a ser la profesora Jimena Arizaga. Ella es doctora en arquitectura y estudios urbanos UC, es subdirectora de investigación del Centro del Patrimonio Cultural, y jefa de programa de nuestro curso. Sus líneas de investigación están relacionadas con la valoración y gestión del paisaje y el patrimonio material. Sus líneas de investigación están relacionadas con la valoración y gestión del paisaje y el patrimonio material. La planificación del territorio y el estudio del espacio urbano en tanto espacio cotidiano del habitar. Entonces, por favor, Jimena, si puedes contarnos sobre este tema. Jimena, está ahí silenciado. Jimena, está ahí silenciado. Muchas gracias, Karen, por la presentación. Les voy a exponer a título introductorio del curso una experiencia que tiene que ver con la ruta turística de la provincia de Echañerae, en la cual se identificaron seis itinerarios y tres relatos para la activación del patrimonio turístico. Este proyecto es un proyecto que se ejecutó entre el año 2017 y el año 2019 con fondos de innovación para la competitividad del gobierno regional de Atacá. El territorio de la provincia de Echañerae es un territorio que es escasamente conocido por el turismo, más bien conocido por la actividad minera, principalmente debido a que en la provincia se encuentran la mina El Salvador y la mina Mantos Verdes. Eso hace que, a su vez, el turismo se haya escasamente desarrollado, pero también constituya una materia prístina para el desarrollo de nuevas experiencias turísticas, en particular para el turismo de intereses especiales. A la vez que este territorio ha sido escasamente explorado desde la perspectiva del sector turístico, tiene también la característica de contar con paisajes que son menos conocidos que los paisajes cercanos, por ejemplo, de San Pedro de Atacama, y cuentan con mucho menor afluencia de público y también muchos menos guías y turoperadores especializados en el territorio. Por lo tanto, el relato turístico está todavía en construcción en esta provincia. Para la construcción de ese relato turístico se realizó, primero que nada, un trabajo de catalogación, catalogación de aquellos atractivos turísticos presentes en el territorio, lo cual se realizó a través de un procedimiento de cartografía que consiste en reconocer, en primer lugar, las macrozonas presentes en el territorio, identificables en el territorio, que corresponden a grandes características territoriales que responden a una geomorfología particular. En este caso se identificaron tres grandes macrozonas, que eran la costa, el valle y la cordillera, y el tiplano de Atacama. Entonces, en función de ese primer recorte del territorio, se identificaron posteriormente unidades de paisaje que responden, que son a su vez un recorte posterior, que tienen ciertas características geomorfológicas, estéticas, hidrogeológicas, y cuyas características son esenciales para la comprensión de ese territorio. Entonces, en esta macrozona, por ejemplo, que responde al tiplano, se identificaron estas distintas unidades de paisaje, y en cada una de las unidades de paisaje se identificaron cuáles son los atractivos. No todas estas unidades de paisaje y no todos estos atractivos turísticos son posibles de visitar. Primero porque son difícilmente accesibles, algunos no tienen rutas, y todavía no han sido empaquetados desde una perspectiva de una actividad turística. Por lo tanto, se identifican los atractivos más allá de aquellos que se puedan visitar. Como un catálogo completo. Y cada una de esas unidades y de esos atractivos son descritos en distintas fichas. Distintas fichas que lo que buscan es generar un discurso común en torno a esos territorios. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos la unidad de paisaje que corresponde al salar de Pedernales, y esa unidad, a su vez, tiene distintos atractivos. En primer lugar, las ruinas de la mina Borax, tienen también el boncán Doñinés que figura aquí, están las lagunas del salar, en fin, distintos puntos de interés turístico que se encuentran en el salar. Y en el extremo norte del salar se encuentra, a su vez, el salar Infieles, en el cual existen restos arqueológicos, pero que es más difícil de visitar. Y así para cada una de las macrozonas y para cada una de las unidades de paisaje. Aquí, por ejemplo, tenemos en el valle, la unidad de paisaje que corresponde a la quebrada de Chañaral Alto, donde existen pinturas rupestres, restos del camino del Inca, aterrazamientos, etc. Y lo mismo para la macrozona de la costa, en la cual también se identifican unidades de paisaje y sus atractivos específicos. En este caso, vemos la unidad de paisaje que corresponde al Parque Nacional Pambiazúcar. Entonces, lo primero fue catalogar todas estas unidades, estos atractivos, que permiten organizar el territorio desde una perspectiva particular, que busca narrar cuáles son aquellos paisajes que uno va a encontrar en el territorio. Luego, con distintos actores, entre ellos guías turísticos, expertos, representantes de la comunidad, se identificaron cuáles son los itinerarios, itinerarios posibles de realizar en este territorio, considerando los paisajes antes identificados. Y estos itinerarios responden a distintas lógicas. Por un lado, aquellos itinerarios que se pueden realizar, que no unen, digamos, sitios que, si bien tienen atractivos, a los paisajes no se puede llegar por distintos motivos. O no se pueden visitar porque la comunidad a veces no quiere que se visite. Entonces, se identificaron estos itinerarios que a su vez responden a una lógica de visitación, de número de días en los cuales yo puedo recorrer el territorio. ¿Qué puedo hacer en un día? Es la línea azul, si me quedo dos días puedo hacer la línea roja, tres días la línea amarilla que está más arriba, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, primero necesito reconocer cuáles son los atractivos que están presentes en el territorio, ordenarlos según cierta lógica, luego identificar cuáles son los itinerarios posibles, y una vez que organicé esos itinerarios que me permiten unir puntos del territorio, eso no es suficiente, y se busca identificar cuál es el relato que voy a contar en torno a esos itinerarios. Ese relato se organiza y se difunde, transfiere a través de un manual, y en ese manual se identificaron, ¿no es cierto?, los itinerarios, los distintos tramos, los sitios de interés, y cómo estos pueden activar el territorio. Voy a volver a eso un poquito después. Entonces, por ejemplo, uno de los relatos que se identificaron y que permiten unir estos puntos del territorio, es reconocer ese territorio como un paisaje cultural minero. Entonces yo puedo, si yo, por ejemplo, quiero recorrer ese territorio, sea como persona individual, porque tengo un interés en la minería de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, puedo unir estos distintos puntos que me van a ir contando la historia de ese territorio minero. Pero puede ser que yo recorra ese territorio desde otra perspectiva, y me interese la componente arqueológica. Entonces, hay en ese mismo territorio, y siempre alrededor de estos mismos itinerarios, puedo unir los puntos narrando un relato que me cuente cuál es la componente arqueológica de ese territorio que es recorrido por el camino del Inca o Capacchia. Puede ser también que organice el relato, el discurso, de ese territorio en torno a la naturaleza que lo caracteriza, que es una naturaleza extrema, y como les contaba, prístina, porque ha sido escasamente visitada, a diferencia de otros paisajes similares, pero que, ¿no es cierto?, tienen una alta afluencia de público. Entonces, puedo, ¿no es cierto?, en un mismo territorio, tener tres relatos que me permiten organizar, poner en valor el patrimonio natural y cultural que está presente en el territorio, y que también reconocen la identidad de ese territorio. Esto lo que busca, a través del relato, es pasar, ¿no es cierto?, de la ruta turística, entendida como un conjunto de puntos, a una ruta que es reconocimiento de los valores que están presentes en ese territorio. Entonces, esos distintos valores debo extraerlos, una vez que catalogué, identifiqué, ¿no es cierto?, reconocí los distintos atractivos, puedo extraerlos y sacar cuáles son las líneas más importantes de ese relato. Luego, también puedo unir esos distintos relatos, porque, ¿no es cierto?, decíamos que un relato, un hilo conductor, era el territorio minero, y otro hilo conductor, era la naturaleza extrema, pero estos relatos se encuentran en ciertos puntos, por ejemplo, la minería está presente en el Salar de Pedernales, y además está presente una minería que tuvo su auge a principios, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, por lo tanto, puedo tener patrimonio construido en esa naturaleza extrema, y que a su vez, nos cuenta la historia de un territorio minero. La minería también está presente desde tiempos pre-incaicos, incaicos, y por lo tanto, también puedo tener un recorrido arqueológico que haga entender o permita comprender cómo ese territorio se construye también desde la minería, no solo en los tiempos modernos, sino también en los tiempos incaicos. Entonces, esa construcción de ese relato también permite reconocer y conciliar valores que están presentes en el territorio, y que el patrimonio permite de alguna forma articular y conciliar, ¿no es cierto?, distintas miradas sobre ese territorio. De ahí, también la importancia de construir esos relatos que entregan, ¿no es cierto?, reconocen la identidad de los territorios. y ese territorio también yo podría contar otro relato, tomar otro camino, digamos, aparte de esos tres que les mencioné, y contar ese territorio como un territorio tecnológico, porque hoy en día ya no es solo un territorio minero, sino también un territorio en el cual se produce gran cantidad de energía fotovoltaica que alimenta el sistema central. Entonces, esas son distintas formas, ¿no es cierto?, de construir un relato en torno a un mismo territorio que el patrimonio que tiene ese territorio. Quiero volver un poquito más atrás a esta lámina que teníamos aquí, en la cual se reconocen no solamente los itinerarios, los distintos tramos que tienen esos itinerarios, porque no voy a poder hacer todo, ¿no es cierto?, si yo visito un territorio tengo que tomar ciertas decisiones, ciertas elecciones, y el relato también va a consolidar una buena decisión de visita de un territorio, teniendo un hilo conductor. Bueno, y luego se identifican estos sitios de interés específicos, que son los que voy a visitar, y en cada uno de esos sitios se identifican oportunidades, oportunidades ya sea de inversión pública o de inversión privada, porque la activación del territorio turístico, lo que busca es generar desarrollo local, y ese desarrollo local no se produce por el simple hecho de dibujar una ruta en un territorio, sino que requiere también reconocer cuáles son los actores que están presentes en ese territorio, cómo van a participar de esta ruta, cómo voy a generar empleo, cómo voy a generar desarrollo, cómo ese reconocimiento de la identidad territorial va a permitir también un desarrollo local. Así que, bueno, los dejo invitados para que podamos hacer este tipo de construcciones en el transcurso del curso. Muchas gracias, la verdad es que me pareció súper interesante ese esquema que es como bien esclarecedor de cómo los relatos potencian la identidad en un territorio, y otro tipo de relato nos lo va a contar el profesor Nicolás Morales, que es Master of Art in Cultural Heritage Studies de la University College de Londres, es diseñador UC, profesor de nuestro curso Storytelling y Construcción de Relatos Patrimoniales, en el ejercicio de su quehacer profesional, centra su investigación en torno al patrimonio cultural y natural, con especial énfasis en el desarrollo de sistemas y soportes físicos y digitales para su interpretación, documentación e investigación. Desde el 2016 ha estado vinculado a proyectos y estudios sobre el manejo sostenible de Rapanui y el profesor Nicolás Morales va a exponer el tema puesta en valor y articulación de la ruta patrimonial Teara o Rapanui Los Caminos de Rapanui. Muchas gracias Karen por la introducción y también gracias a Jimena por su presentación les voy a compartir pantalla perdón están viendo mi presentación ¿cierto? Sí ya bueno mi el proyecto que les voy a presentar es la ruta patrimonial número 15 es una ruta del Ministerio de Bienes Nacionales fue un proyecto que se realizó desde el año fines del año 2019 y parte de 2020 y podría decir que está en una etapa todavía un poco complicada porque fue un proyecto que se detuvo por la pandemia entonces no alcanzó a estar en una fase de implementación 100% pero que todavía están conversaciones para reactivar el proyecto y finalizarlo una vez que ya se pueda ingresar nuevamente a la isla que es como uno de los territorios que aún sigue como bastante mermado por lo que fue esta pandemia bueno para quienes no saben el Ministerio de Bienes Nacionales cuenta con un programa de rutas patrimoniales que está vigente si no me equivoco desde el año 2002 a la fecha hay alrededor de 75 72 rutas patrimoniales a lo largo de todo el territorio y este programa nace con el fin de abrir el territorio a todos los ciudadanos chilenos y chilenas que habitan el país así también como todas las personas que puedan visitar nuestro país la ruta patrimonial número 15 bueno se marca en Rapa Nui es un es un lugar que está considerado como uno de los territorios más aislados y extremos de nuestro planeta es muy difícil llegar dado que solo tiene dos accesos vía aérea desde Tahiti y desde Chile y al mismo tiempo involucra un viaje marítimo de por lo menos unos 7 días en alta mar a través del océano pacífico esa misma aislación extrema fue la que en definitiva permite al pueblo Rapa Nui ancestral desarrollar su cultura y al mismo tiempo construir lo que para nosotros es lo más conocido los Moai pero en el mismo ejercicio y trabajo de articulación de esta ruta nos dimos cuenta que hay una gran parte de la historia de Rapa Nui que no es no ha sido contada debidamente y también es como parte de lo que vamos a ir trabajando en este curso de cómo dar vida a voces que a veces por decisiones en este caso estatales o decisiones incluso internacionales se privilegian ciertos discursos por sobre otros bueno la ruta la ruta patrimonial está contenida en el parque nacional Rapa Nui que básicamente es alrededor del 70 60% del territorio de la isla es un territorio súper conflictivo en términos de que el estado tiene una presencia que choca en la cosmovisión local y cómo es la relación del pueblo Rapa Nui con su territorio o sea actualmente el parque nacional Rapa Nui está administrado por la comunidad polinésica maogenúa y este hito un poco viene a marcar cuál es la nueva línea a desarrollar y a narrar a través de los diferentes puntos que se encuentran en la isla y el desarrollo y la cultura Rapa Nui el parque nacional hoy cuenta más o menos con 26 sitios de visitación de los cuales sólo nueve sitios son los que se privilegian para la visitación dejando en una situación de bastante precariedad el estado de conservación y preservación de todos los otros sitios bueno no sé si saben que además Rapa Nui está sometido a un clima bastante extremo tiene no sé marejada parte de la cultura Rapa Nui su sistema de de agricultura conlleva la quema de pastizales y muchas veces esas quemas se descontrolan y pasan por encima de lugares que tienen un alto valor patrimonial entonces cómo se configura este relato a partir de estas características y estas condiciones que se dan a nivel climatológico a nivel del cambio climático a nivel de cómo las personas se relacionan con su entorno y al mismo tiempo cómo se articula en función de la cantidad de visitantes o sea tenemos una población de aproximadamente 7000 personas que día a día recibe entre 2 o 3 vuelos de 200 250 personas aproximadamente y cuál es la rotación de ese flujo en lo que vendrían a ser estos 9 sitios la ruta de ahora Rapa Nui y los caminos Rapa Nui como decía es del año 2005 es una ruta que poseía su topo guía y en esta se explicaba más o menos cómo funcionaba qué era lo que había que ver cuáles eran los sitios más importantes dónde se podría hacer comercio etcétera etcétera la ruta en un inicio tenía eran dos circuitos de 8 kilómetros tenía un sector que nosotros posteriormente definimos como sector urbano y que finalmente se consolida en la zona de Angaroa y otro sector que el ascenso al volcán Renoracu perdón Renocao donde donde se puede visitar la aldea ceremonial Orongo tenía 23 hitos y aproximadamente tenía 5 horas de recorrido el proyecto nuevo y el trabajo que estuvimos haciendo nosotros se basa en una decisión de poder dar mayor visibilidad a ciertos espacios de la isla que son muy poco conocidos hoy en día es una visita a Rapanui generalmente suele escuchar que con 3 a 4 días la visita de Rapanui está completa y no hay nada más que hacer y al mismo tiempo la intención de este proyecto era oficializar ciertas rutas que se desarrollaron de forma un poco precaria y sin ningún resguardo de lo atractivo naturales y culturales del territorio principalmente por el Hotel Explora entonces existían más de 25 rutas informales que produjeron diversos problemas tales como la muerte de turistas que se un poco veían en TripAdvisor a dónde ir y cómo ir sin ningún guía especializado y generaba bastantes problemas como en términos de la administración y la gestión del desarrollo del turismo y la actividad turística la nueva ruta que le trabajó la asociación de guía Rapanui intentó oficializar 8 circuitos ampliando desde los 8 kilómetros a 57 kilómetros y un poco demarcando 276 hitos este informe de diagnóstico y evaluación que hace la asociación de guía entrega la caracterización formal de cuáles son los atributos naturales cuáles son los atributos culturales cuál es la significancia para el pueblo Rapanui y cuáles son las historias asociadas de sus antepasados que se vivieron en esos territorios muchos de estos territorios se consideran tapu por la cultura Rapanui esto significa que están prohibidos hay ciertas familias que incluso no visitan partes de la isla por lo que significó para sus antepasados las guerras o ciertos conflictos entre las tribus que vivían en esos sectores cuando decía anteriormente que Rapanui se visita entre 3 a 4 días esto no es una cosa al azar sino que es como se articuló Rapanui desde los años 70 con la construcción del aeropuerto Mataberi y que en definitiva con la llegada de UNESCO y el resurgimiento de la isla con la reconstrucción de los centros ceremoniales va dando pie a generar una especie como de camino de migas en donde uno llega se baja del avión va al hotel y después tiene este itinerario que es más o menos fijo entonces si uno va 3 días posiblemente vaya a Angaroa la Jutongariki Rano Raraku vaya a Nakena y finalmente el mismo turo pedraor te deja en el avión y parte a Santiago de vuelta o a a Tahiti y para el caso de los los 4 días como que uno agrega la visitación a Terevaca y uno puede subir el volcán y poder ver esta maravillosa vista del Pacífico en 360 grados para entender un poco cuál es la aislación extrema en la que vivía el pueblo Ramanu bueno esto se da básicamente porque cuando se construye el aeropuerto Mataderi solo habían dos vuelos semanales y eso es lo que en definitiva termina por destacar estos nueve sectores y eliminar un poco del itinerario otros lugares que son súper interesantes también de conocer los esta es la situación un poco actual de Rapanui o sea antes de la pandemia donde ya su atractivo y su fascinación como internacional gira en torno a los Moai y permite que exista una actividad turística sin control o sea cuando llegan estos cruceros que es durante la época del verano a veces descienden hasta dos mil personas en dos días entonces cómo proteger el patrimonio cultural natural y proteger la isla en sí misma eran como parte de la problemática que teníamos que enfrentar en la articulación de este nuevo de esta nueva ruta patrimonial y cómo lograr en definitiva diversificar la oferta de destinos turísticos o sea hay cosas que como opera la economía de la isla depende del turismo 100% y no es simplemente con decir cerrar la isla sino que hay que tomarse estas decisiones para poder administrar en definitiva esta problemática si comparamos en 1967 llegaban 88 personas a la semana a Rapa Nui cuando hoy en día pueden llegar hasta 770 en un día en verano cuando hay tres vuelos a la semana perdón tres vuelos al diario y en el caso de que llegara un crucero se dice que lo máximo que ha llegado a desembarcar son alrededor de 700 1800 personas en este rango de dos días entonces cómo articular un destino también tiene que ver con cómo se gestiona el destino y el problema más importante de Rapa Nui es que no existía un relato sino que uno visitaba un lugar y te decían esto es a Hutongariki esta es su importancia y después uno visitaba cada uno de estos hitos en esta línea de migas de pan que les decía anteriormente en la cual cada discurso cada relato se contenía en sí mismo en el lugar que uno estaba visitando y no existía un entendimiento como holístico de cómo funcionaban esos lugares en el territorio y con la cultura Rapa Nui como parte de del entendimiento de estas como múltiples dimensiones del proyecto fue súper interesante poder trabajar no sólo con el Ministerio de Bienes Nacionales sino también con diferentes agrupaciones locales CONAS MAOGENUA la Corporación de Desarrollo de Isla de Pascua y CERNATUR para ver también cuáles son los atributos que le interesan a ellos destacar o sea no sólo basta con que lleguemos nosotros como profesionales y decirles este relato que tú tienes que contar esto es lo importante que tiene en tu sitio sino también ver cuáles son esas voces que existen o subyacen a los relatos oficiales dicho eso lo más importante de este trabajo fue la comprensión de los conceptos de tapu moa y jacatere que tendrían que ver un poco con cuáles son los lugares en los que habría que prohibir o de alguna forma levantar restricciones para la actividad turística como respetar el entorno natural y cultural en la visita y al mismo tiempo jacatere que vendría a ser como manejo como generar una buena administración ese es como un poco la idea conceptual de este proyecto y al mismo tiempo nosotros nos interesaba que entregar como aspectos de turismo sustentable entonces como educar a los turistas como potenciar la conservación del patrimonio cultural y natural de Rapanui y como fortalecer la experiencia de los visitantes para ello bueno fue súper clave para nosotros entender la historia de Rapanui y una historia que bueno siendo una isla finalmente colonizada por el estado chileno al cual depende su administración fue súper interesante conocer cuál es la historia de Rapanui cuál es la historia previa cuál es la historia moderna de Rapanui y cuáles son las historias de los propios descendientes en relación a su antepasado esto nos permitió identificar no sólo como ciertos atributos se vinculaban con otros sino que al mismo tiempo entender que la propia conformación de la isla un poco marca y define cómo se van construyendo y cómo el desarrollo arquitectónico por ejemplo de Rapanui y de los Moai y de los centros ceremoniales y cómo sus habitantes se articulan en función de estos centros ceremoniales y es donde emerge finalmente la historia entonces eso fue una primera aproximación que nos permitió decir por qué visitar o realizar un recorrido primero y otro después asimismo fue súper importante entender que lo que nosotros conocemos de la cultura Rapanui recién tiene 300 años versus todo lo que se destruyó con con la llegada de los con la llegada perdón de los primeros europeos y los primeros contactos y cómo se reconfigura una y otra vez la cultura Rapanui en función de los diferentes procesos históricos que va viviendo su comunión bueno este es el mapa ya final de la ruta Rapanui con cada uno de sus circuitos hitos y cómo debería recorrerse nosotros de de lo que presentaba anteriormente el mapa de Mao Genua del parque nacional nosotros vinculamos cerca de 12 sitios de visitación ampliando la la jornada o sea nosotros definimos jornadas de visita ampliando los itinerarios de visita de de 3 a 4 días hasta 7 dejando incluso actividades libres porque obviamente no todo se sostiene en función del relato patrimonial sino que hay otras experiencias que también se generan como no sé cabalgatas buceos o sea toda la industria turística se articula en función de esto y también es parte de lo que uno tendría que permitirle entre comillas en un marco conceptual a los visitantes poder realizar una vez que se involucran y empatizan con este relato y al mismo tiempo generamos un segundo itinerario en el cual para quienes obviamente no tengan una billetera que permita sostener una visita de 7 días por ejemplo en Rapanui como podría ser una visita de 5 jornadas que aún así amplíe mucho más lo que es la visita a Rapanui con el atributo más importante para nosotros que era esta diversificación de la isla de forma de que el turismo en la isla sea sostenible la topoguía bueno aspecto importante es que nosotros levantamos desde el estudio con la comunidad Rapanui es que por ejemplo la nueva topoguía no fuera solo empresa en español y en inglés sino que fuera en español y Rapanui de forma de no solo levantar el discurso para los visitantes sino que también poder contar la historia Rapanui en Rapanui a las futuras generaciones o sea muchos de quienes son los guías y quienes activan toda esta industria son los mismos Rapanui entonces cómo fortalecer esos aspectos es una cosa muy importante para para el proyecto en sí mismo bueno esto es lo que le decía de la topoguía y además cada circuito además de un mapa general de Rapanui tiene su propio mapa desplegable en el cual se explica qué es lo que uno va a ver en específico en cada uno de estos circuitos por qué lo está viendo y cómo se articula con los otros circuitos además de cuáles son las exigencias y requerimientos para cada uno de esos circuitos cuáles son los cuidados y recuerdos que tienen que tener los turistas antes de visitarlo por ejemplo el circuito Kaino-Temiru es un circuito de ocho horas entonces hay gente que se lanza a caminar y después queda botada sin acceso a vehículos ni transporte para poder retornar entonces cómo articular la ruta en definitiva va en torno de 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 este discurso y cómo el visitante puede administrar la información que se le está entregando y con eso yo termino mi presentación bueno este proyecto es mucho mucho más grande esto es sólo un resumen de ciertos aspectos que que son importantes para nuestro curso el el proyecto además tenía todo una bajada a lo que sería la implementación in situ de cada recorrido cuáles son los sistemas de información asociados para poder navegar estos estos circuitos y entender que al visitar o al encontrarse con un con un sistema de señalización qué es lo que estoy viendo qué cuidados tengo que tener así eso muchas gracias Nicolás por esta presentación muchas gracias a las personas que nos están viendo a través de YouTube tenemos algunas preguntas antes de ir a ello puse en el chat una publicación en el contexto de la presentación de la profesora Jimena Arizaga que es Ruta Provincia de Chañaral Planificación y Gestión para el Desarrollo Turístico del Territorio que es de la profesora Jimena Arizaga Osvaldo Moreno Sebastián Palacios y Tomás Gómez para que lo revisen porque es muy interesante entonces ahora vamos a pasar nuestro coordinador de extensión va a leer las preguntas que tenemos buenas tardes gracias Jimena y Nicolás por la por la presentación muy bonita tu presentación Nicolás me gustó la estética Jimena es súper interesante eso que hablabas que el mapeo no es solo hacer líneas sino involucrar a las a las comunidades y a los actores tengo una pregunta del YouTube saludos también a los que nos siguen en YouTube de Sofía Mota experta en patrimonio de qué forma este tipo de proyecto que generalmente se desarrolla junto a la comunidad en cuanto al reconocimiento de los valores y atributos patrimoniales en los territorios en que se genera realizan posteriormente el traspaso de los insumos a un futuro administrador en caso de existir o a la comunidad en general y otra pregunta de ella es ¿existe algún tipo de seguimiento del Estado de avance del cumplimiento de los objetivos del proyecto sobre todo considerando en que algunos casos en tales territorios no se cuentan con un personal especializado para administrar actualizar o emplear tales insumos? Se refiere al proyecto de la provincia de Chiñaral entiendo yo la pregunta Correcto Una forma de transferencia justamente es este libro que les comunicó Karen por el chat que busca ser una suerte de manual ¿cierto? de manual de cómo trabajar esta ruta seguir desarrollando estos itinerarios esa es una primera instancia luego se realizan muchas actividades durante se realizaron durante el proyecto que permitieron poner en relación a los distintos actores muchas veces nos olvidamos que que finalmente los sistemas dependen de las personas ¿no? y el hecho de que las personas se conozcan se coordinen sepan lo que hace el otro ayuda más allá de la existencia de una instancia coordinadora ya sea estatal o privada eso es como el proyecto como una oportunidad también de generar redes el material que se desarrolló en este caso es un material descargable que está disponible para todos que está disponible que estuvo disponible durante el proyecto y que todos tienen disponible no es un material online ya no es una página web hubo una página web también en la cual yo podía descargar este mismo material pero es independiente de la página web y eso también es importante para la continuidad de los proyectos no es un material que yo necesite actualizar finalmente porque la información que está contenida en el catálogo de paisaje es información que no cambia bueno no cambia en 200 500 años por supuesto que todo puede cambiar pero no es información turística entendida como información de los prestadores de servicios turísticos es información sobre el territorio sobre cuál es el patrimonio natural y cultural de ese territorio por lo tanto no cambia no cambia en un año dos años en cinco años siempre puedo acceder a esa información y va a ser válida y luego por supuesto sería bueno no es cierto hay una transferencia al gobierno al gobierno regional para que ojalá difunda no es cierto y pueda coordinar de manera más activa los actores presentes en el territorio pero la coordinación más importante es aquella que se produce entre los actores y los proyectos tienen que posibilitar esta relación claro y súper interesante también como identificar a los distintos actores otra pregunta para Nicolás muy complejo el proyecto por el contexto de pandemia y por la historia y características propias de la isla la pregunta es ¿de qué manera logran posicionar este relato por sobre otros existentes? muchas gracias por la pregunta bueno resulta que el relato oficial hoy día de Rapanui a nivel internacional tiene que ver con esta isla misteriosa esta isla que aparece en el medio literal en el medio de la nada y que permite el desarrollo de esta civilización o casi civilización pero resulta que ¿para quién es una civilización? uno podría preguntarse porque ¿qué aspectos considera la historia moderna o la historia occidental sobre qué es una civilización? y bueno Rapanui o la cultura de Rapanui es la única que llegó a generar un sistema escrito sistema arquitectónico por lo cual podría ser considerada una civilización pero para cuando la isla es descubierta y se arrasa con la comunidad no sé de aproximadamente una estimación de 5.000 incluso algunos se aventuraron a decir que hasta 20.000 habitantes en la isla llegaron a ser 100 en su momento más decadente toda esa historia queda un poco como minimizada por paradójicamente la monumentalidad de los Moai entonces ¿cuál es el relato? ¿cómo contar esa historia? es una cosa que los Rapanui hoy en día todavía están de alguna forma entendiendo o sea entender cómo han sido los procesos de su hermano en Hawái de su hermano en Nueva Zelanda también es parte del proceso de un poco recontar esta historia y cuál ha sido como la participación del Estado desde eso desde que toma la administración de la isla desde que se van sucediendo ciertos cambios a la ley o sea los Rapanui estuvieron por casi 70 años siendo chilenos sin ser chilenos o sea sin derecho a pisar el territorio continental sin tener derecho a un carnet de identidad por ejemplo entonces son un montón de elementos que de alguna forma nos permitirían por ejemplo contar cuál es la historia moderna de Rapanui de la cual quienes la han podido documentar o quienes son hoy día las personas más ancianas de la isla son quienes revolución tras revolución pudieron generar esos cambios revoluciones de las cuales no se cuenta por ejemplo en el currículum de historia del ministerio de educación o sea qué es lo que sabemos de la cultura Rapanui o que aprendemos de la cultura Rapanui en el colegio es que bailan Zau Zau y el Zau Zau se baila para el 18 de septiembre es como que de alguna forma es una pieza de un puzzle que no encaja y que si uno fuera a bailar más fino la letra S ni siquiera existe en la lengua Rapanui entonces ¿de dónde viene el Zau Zau? es un importe cultural de su hermano que podríamos decir polinésico entonces ahí hay una serie de elementos que uno puede empezar a contestar evaluar y resignificar en torno a la construcción de este relato gracias Nicolás claro solo este increíble ¿no? como en tan poco tiempo no hemos sabido incorporar las memorias de las memorias no solo la historia sino también las memorias del mismo pueblo tengo una pregunta para Jimena también que me hacen llegar que ¿qué herramientas teórico técnicas nos entregará el storytelling en el análisis e identificación de atractivos y valores en un territorio? bueno probablemente dependiendo de las herramientas que traiga cada uno voy a poder abordar el territorio desde distintas formas el proyecto de la ruta de la provincia de Chañaral es un proyecto de largo aliento en el cual se cartografió ¿no es cierto? todo el territorio lo cual probablemente no podremos realizar en el transcurso del curso sí es importante entender que la identificación de aquellos elementos de patrimonio funciona en un territorio que tiene ciertas características y que se busca activar ¿no es cierto? más allá de solo reconocer puntos en un mapa entonces las herramientas van a decir relación con la identificación efectivamente de aquellos elementos que tienen valor pero también como esos elementos son parte de un sistema no sé si eso responde a la pregunta estaba muy bien la pregunta pero quizás lo veremos más en detalle en el curso sí y una última pregunta para Nicolás preguntan ¿cuáles son los principales desafíos que nos presenta el uso del storytelling en la transferencia y divulgación a diferentes audiencias que se presentan? yo creo que lo más importante es comprender a la audiencia y sus intereses y también como cuáles son los intereses de los actores que habitan o que inciden en ese territorio o sea de forma tal de un poco presentar y representar a través de los relatos una voz que integre la mayor cantidad de voces y que un poco represente esas dimensiones que dice Jimena en torno a que cada cada uno de los elementos que integran el patrimonio o los patrimonios de ese territorio puedan articularse perfecto y me preguntan también si se trabajará algún caso en particular en el curso sí encuentro que lo ideal es que veamos casos en profundidad como los que acabamos de exponer y también cada uno pueda trabajar un caso o en grupo si son muchos pero cada uno pueda trabajar un caso y así experimentar desde su propia experiencia del curso cómo construyo un relato perfecto ya no hay más preguntas ni comentarios esas son todas las preguntas que me han hecho llegar perfecto si alguien tiene alguna duda sobre el curso los contenidos las formas de matrícula me pueden escribir a centropatrimonio arrobauc.cl también recordar que todas las personas que se inscribieron el día de hoy tienen un 20% de descuento y vamos a entregar una beca del 50% para realizar este curso y para finalizar agradecer a la profesora Jimena y al profesor Nicolás por las presentaciones del día de hoy y a las personas que están en YouTube y que nos acompañan en Zoom así que si quieren cerrar con algún comentario Jimena Nicolás muchas gracias a ti Karen por esta instancia y los esperamos en el curso super muchas gracias que estén bien muchas gracias nos vemos chao y bienvenidos ya gracias